Que tranza, que tranza raza Aquí su compa Depredador MX Con otro episodio mas de pinche Destiny Este pinche juego que si me ha sorprendido La neta es porque parece que esta bien hechecito el wey Eh pues Rihanna se los agradece no por seguir viendo estos videos Miren No parece la cabrona eh, voy a tener que cambiar El pinche look se podra Este wey que pedo No les puedo dar putas a quien hay No Tengo que ir a dos que tres partes a ver Recoge la recompensa, habla con la guardia Para recoger una recompensa, a ver este wey Maestro Rajol Criptarca Vamos a ver que me dice el wey Oh consigue Lumen Moneda, es la moneda La moneda de la ciudad es un material programable Que se usa como fuente de energía Antes del colapso de todos tus personajes Comparten sus lumen Oh reloj Entonces Lo que gaste el Cesar Se lo quitan a mi mono Pues a mi mono Si lo que yo gaste también se lo quitan a ese cabron Ahora Que chingados hice Bueno ya ni pedo no Sepa que chingados hice pero Me dolió corneta Ahora puto A ver Acabamos Acabamos acá abajo ¿No? No puedo arreglar la Redash Vamos Recoger recompensa Ah pues este wey es el que me va a dar Quítate con mi Ah no Después atraviesa Pensé que le iba a A ver Recompensa de la misión Hay que responder A la amenaza de la colmena Garras de distorsión Que me dan A gema tipo casco Ah nivel 30 también Hijo de su puta mano Más puedo escoger una cosa Pensé que iba a poder escoger lo que yo quisiera Vale Madre Nivel 20 requerido Vale Mira A ver Comparar RT RT El que tengo yo No pues está mejor ese No Ya no me va a dar ni más de recompensa Pero vamos a Me voy Simón Me voy a equipar a esa madre A 30 defensa también O va a tomar chilo el casquillo Wey Está bien 18 17 No pues está mejor la que te digo Está yendo 23 22 28 22 Si pues mejor esta No me han dado nada de botas Nada de ese pedo Ok como que voy a desbloqueando chingaderas Esta me pasa Esta madre que es Oh Distintivo de los alzados El distintivo es un El distintivo de un titán Proclama sus hazañas e influencias Tu espectro ha Rescatado esta tela Es un comienzo Ah nivel 4 requerido Ah nuevo arma O fue la que compre ahorita Sepa que chingados hice ahorita Los fusiles de expulso Disparan en Réfagas cortas Y rápidas Pues me ha funcionado Hasta ahorita Viene esta pinche arma No creo que la debo de cambiar No Nivel 3 No ya Ah me dieron Ah nivel otra vez Vamos a ver si Que hice Ah ya puedo ir a la pinche órbita Vamos a ver No pues ocupo las pinches De esas madres Bueno así vamos a chingar a la madre Vamos a ver Es back Y triángulo La siguiente misión A ver como nos va Ah estaba Buenas las pinches misiones La neta Ah estaba bastante buenas Elegir destino Luna Yo creo que es el primer mundillo Imagino los demás Va a estar chilo Ah no cheque que era El estratega Vamos a ver que pasa Bueno ahí me vienen Explicando todo el pedo No No me pierden Este juego Lo dejen checo Las putas baterías Porque hace ratillo Bueno todavía parece que siguen Como una energía La vanguardia informa De que los caídos Están destrozando La maquinaria del cosmódromo Empiezo a pensar Que no solo están saqueando El lugar No se lo que buscan Pero debemos encontrarlo antes La vanguardia Son los pinches Los malos Supongo No A ver Vamos a ver Detecto actividad intensa De los caídos Cerca de la costa olvidada Pero está a kilómetros De aquí Espera Los guardianes Han instalado Una red de vehículos Si nos conectamos Podemos invocar Transporte terrestre Desde la nave Vamos Oh Toshiro se jale Me tengo que contactar Para que me den Una pinche nave O un carrito O algo así Yo creo Una moto Las pendejadas Ya me dio el hijo De su puta madre ¿No lo maté? No Ah si lo maté Al wey Muy chingados Tengo que ir a contactar A esa madre Para acá Es por donde mismo Que fui hace rato En el otro episodio O más para allá A ver Por andar explorando Y buscando cosas Para armamento Y la chingada ¿No? Armaduras Pero pues Hay que pasar Las pinches misiones Eso ya lo hago después Como les decía No va a tener otro episodio ¿No? A ver Ahí está Haz tu jale Wey Haz tu jale Recorre El cosmodromo Con tu colibrí A toda velocidad Para investigar La intensa actividad De los caídos Estás en modo Navegación Mantén X Por teletransportar El colibrí A ver Órale Órale Y aquí no corre Que verga Oh sí Pero no puedo No puedo disparar Parece ser No No se puede disparar Pero aquí no se putiza Estos están como Los de las pinches Star Wars Están tripeados Pinche moto Un putiza Se le acaba La gas A esta madre Oh Simón En la parte De la izquierda Donde está el arma Hay una barrita Nos acercamos A la costa Los caídos Están usando Algún tipo De amplificadores De señal Veamos Que transmiten Que Ya me bajo ¿Cómo chingón Me bajo? Órale Sé para ver Cómo me bajé Pero me bajé Bájalo Vamos Me dio un putazón Oh es que acá También están ¿Dónde se fueron Sus putos? Andarán buscando Por allá ¿O qué? Vamos a ver Un putazote Están poniendo Chingados Se fueron Hay una cuevita Vamos a investigar Por acá Por acá No hay ni madre Avientame una Pendejo Yo mismo me vi en la madre Oh es que aquí están Están usando los chingos Carga 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 Muy importante Si no Vamos a valer Corneta Aquí Órale Cúlero Es que este Es de los que Tienen Pinche escudo Ya se lo quitó El puto Uf Por aquí Qué pendejo Ahí está Ahí está Nivel 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 4 Ahora sí Al chingazo Vamos a ver Vamos a ver Qué pedo Ahí está Mientras ese huevo Se jale Un segundo Es una especie De señal Distorsionada No es caída Comprobemos El otro Joder La chingada A ver Es de nivel Mejorar Golpea el suelo Ah vale LV Y RB Juntos Ahí está Vamos a calarlo A ver Qué Qué se hace Ya me puedo poner Otras chingaderas Ahí está Madre Oh que la verga 18 21 Defensa Está bien ¿Cuál es el otro? Ahí está Madre de acá Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ver Es un héroe Por aquí Un armadura O algo así No nos quedaría Nada mal No hay Ni madres No tengo que ir Hasta allá Cabrón Cosa de su puta madre Órale Cularos Bien Su madre Bien rico ¿Dónde está ¿Dónde está el otro? Pero aquí hay otro Ahí está A la madre Órale Órale culero Vámonos en chinga Porque si no Aquí van a estar Reapareciendo Estos weyes Puedo ir ¿Puedo ir por allá? No Me voy por acá No hay ni madres No Ahí está la pinche granada Ya Órale Buena 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 Madre No vas a tirar la munición A lo pendejo No tal wey No Pura pinches jetas Le di al puto Órale Cularo Falta uno Ahí está Abra el chilo Órale puto Una pura pinche cara Cargar Cargar Porque si no Nos carga pifas Aquí Vamos A esto jale Vamos a ver Si no hay cosas Por aquí Por mientras Ambos están Enlazados Algo Ubicado En el observatorio Oh Es una mina ¿No? O sea Para ver ¿Qué será? A ver Pon chingados Es para acá Para atrás ¿Dónde está? A ver Oh Para allá Otra vez Hijo de su puta madre Waxin Vamos a ver Tan cruel ¿No? ¿Súper cargada? ¿Qué es esa madre? Hola Esa putadera Que les dije Que iba a calar A ver Les puedo esquivar ¿No? Debo pasar Esto más En putiza Oh Pero aquí está Este güey Ahí está Ahí está ¿Que no hay una entrada Por aquí? Vamos bien Vamos bien A ver Ese güey Lo claveo ¿O no? Oh Es que ese puto esquiva Órale Culero Y aquí hay una arriba ¿No? Esperando la muerte Órale Culero A ver ¿De aquí para dónde es? Ah Que la verga Vamos para allá Vamos para allá Presento que aquí van a estar buenos los putazos Y nunca usé esa madre Quiero cararlo Para ver que hace A ver ¿Tenés que rodear o qué verga? Sube, sube, sube Ah Vale Verga ¿Ya no puedo subir más o qué? Ah no No se puede Parece que es Este es el mapa ¿Para allá no? Se meó Todo cargadito Para tirar putazos Rico Una pinche emboscada Aquí una pendejada Sí A ver si no hay cositas por aquí Ni madre Ya no me han dado nada Nunca se han descubierto Ni un puto cofre Ya La neta Valiendo madre Puto veneno otra vez A la virga Toma Órale culeros Vamos a calar esa madre A ver que hace Órale Le partí en su madre Todos Pero quién sabe Qué tanto subirá De esa madre ¿No? Qué tan rápido Subirá Para volverlo a usar Yo creo que ya me estoy acercando Al pinche Al pinche lugar Los caídos están conectados Algo al fondo De la sala A la verga A la verga Qué pedo Su puta madre Esos güeyes Vamos 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 A ver A ver A ver ¿Es la de cámara lenta? No mal A ver 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 se alivian, hola, 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 estamos, tú jale, tú jale puto, estas madres explotarán, qué pedo, no, qué chingados, ah cabrón, no salió el pendejo, ahí está, pues puta madre, ya sabía, voy a ir por acá, voy a ir por acá, no se lo esperan los putos, ah barivieron, unos buenos putazos, órale culeros, no, este pinche poder es un pinche parote, la neta, pero lo hubiera utilizado en aquel puto, hija la verga, corre pendejo, corre, 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 está poniendo bien cabrón, ¿dónde están estos güeyes, los gigantes? ah, un capitán, ahí estamos, ahora es cierto puto, órale culero, dale, dale, en su madre, ahí está, no mames, se recupera la energía, oh, el escudo, aparece puto, eso es pinche culo, a la verga, nos queda este güey, nos queda este güey, nos queda este güey, a la verga, a la verga, no mames, a la verga, no mames, a la verga, quítate, a la verga, quítate, ahí estamos, vamos, ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? a la verga, a ver si me dieron unos buenos putos, quítate, ¡pura shonpira! ¡ Until la verga! Putazo Mamen Ahora le flore Mamen, que te hace falta más, güey Ya está Para más detalles Disparo el núcleo Ante el puto núcleo Ahí está Se acabó la misión, Gómez Todo bueno, todo bueno Vamos a ver que me dieron Ay, güey, ahora sí me dieron Estuvo buena esta misión, entonces, eh Sí me dieron un chingo de cosas Subida de nivel y todo el pedo Nueva arma La misma Y las vigilantes tipo 1 Son muy bajas ya, me valieron vergas Vamos a ver Ahí está, raza Aquí se acabó este nivel Ah, qué, subida de nivel, lo que era A ver, aguanten Nivel 4 No, me dieron pendejadas nuevas Esas madres Bueno, como les dije, ahí está, razita Muchas gracias por watchar el video Like y suscríbanse Y pues ahí nos estamos watchando en el siguiente episodio